Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacerlo posible y ahora disfruten del vídeo El Darko es el TikToker ese que tiene un millón y algo, ¿no? Es el ¿Es el TikToker a día de hoy más grande? ¿Qué? De TikToo yo creo que no hay nadie más grande que ese, ¿sí? Te dirá que sí Puede que haya alguno, quizás, no sé Este tiene un millón y medio, creo, o así, ¿no? Ahí, por ahí Hostia, ahora te respondo, Tecoz Me he olvidado La verdad es que me he quedado con el BMW, la verdad, porque se siente bien rico, tío Casi fallo un Open, justo por decir eso, ¿eh? Esto se merece un trámito ¿Qué tal la hipo del coche? No, bastante bien, hipo están Por fin Por fin Es verdad, que es un nuevo mapa Es un nuevo mapa Es un nuevo mapa Nuevo mapa, nuevo coche y TikToker de un millón No, yo ahora mismo, literalmente, estoy viendo Dodgers Estaba viendo las views El botón se lo lleva Vale, Tecoz, sí Aunque voy a estar bastante en directo hoy, ¿eh? Mi idea es estar 4 o 5 horas Es que aguanto No es el de Rakao, el de Rakao se llama ahora sí, ¿eh? Lo he visto yo en Tik Tok O sea, a mí me sigue en Tik Tok este tío Me sale ahí como amigo Ahí voy O sea, literalmente cuando me sale gente que sigo A mí me sale ahí, es amigo tuyo, no sé qué El que seguir me sigue Ese tiene guarda, eh Que no lo ha pillado Y sí que es el, eh De hecho puede que esté en directo incluso ahora No le he pegado Lo conoces o te sigo porque así he hablado alguna vez con él, sí Conozco Dios, me conoce No me acuerdo exactamente Porque un día Creo que un día coincidimos en ranked Y me invitó y jugamos Y ahí nos vamos a ver O sea, de haber interactuado junto Bueno, yo te sigo No me hagas flip Te va No estoy fuerte Yo tampoco, eh Intenté hacer una cosa, pero no Eres pepo, así Pensaba que te iba a pillar el turbura, verdad Por eso me he parado Ahora sí que me lo ha pillado y me ha reventado Como magnás Pero está bien Bien Me ha reventado Ahí No tengo bush, no, no me tía Pilla ese Carta tú Ahí va, yo me he empanado, pensaba que me iba a hacer otro Sí Ya puedo meter ¿Puedo meter? Ya vale Quizás tiene medio open No Se tienta por creer Yo también No Tampoco me gusta ¿Cómo no ha muerto tío? Ahí va Super Sonic, en verdad Está muy grande La turnada Va a llegar el Sí Sí, ya tengo seguridad ¿Qué tal? ¡Ay no me he pegado tío! He fallado, he fallado el de ahí Ya sé Pilla ese medio ¡Hecho backfip! Bueno, creo que llegaba igual, también iba a bloquearme atrás. Sí, puede ser. ¿He quitado? He tirado bastante bien, creo que sí. Está bien. Ha andado bueno. ¿Estoy bien? Nada, ha tirado literalmente a su trayectoria, tú. Es que donde estaba yendo, en medio serio, es la típica de contra de rueda. Vaya mierda, toque, que no. Yo me lo he comido directamente, ¿vale? Así que espero que Fabio se lo traiga. Está un peor. Fuego en el otro. Está bien. El torton se lo lleva, tú no bloqueas. Fuego en el pep ahora. Me he caído en taos, no me voy a haber tirado. Ahí estamos, ve. Me sirve. Te quedan 10 segundos, tú. Eh, ese está pull. Estoy 20 atrás, ¿tú yo? ¿Tú yo? Estoy empujado, pero quizá yo... bueno, no he llegado. Me da tiempo a ir a por bus mientras aguantas, que esto sí quisiera. Ya sobra. Se marca un saco en el segundo cero, se me caga la polla. Madre mía, me ha clavado para abajo, tú. Cuidado. Lleva, creo que llega, eh. Sí, pasa. ¿Puedo entrar ahí? Está detrás, está detrás, pues. Dios mío, qué mala suerte. No, por culo. ¡Tú! Y más 10. Seguimos. Otro, tío. Otro que te raguea, eh. Pero eso de a ti, eh. A mí no me... A ver, tío. ¿Qué tal has ido? No me jodas. Ay, Dios mío. Te lo dice Q. El que tiene un ojo mirando para... Para México y ahora se lo tiene mirando... Yo qué sé. Para Canadá, tío. A ver. Sí, eh. A mí no me dicen nada. Ah, no. Se me toco con de la polla. Eso, en serio, eh. Voy a empezar a soltar histórica. Puta, no sé por qué te callas, bro. Que me estén por el culo. Si, son unos putos random. Es que no. Tus putos muertos, niño tapón. Lo tengo grabado, eh, mi. Lo tengo grabado. Sí, pero ¿por qué te pensas que has esperado a que se sabiera? Se has esperado a que se sabiera para decirlo. Ya, ya. Nada. También te digo, ese tío te dice virgen cuando creo que no ha tocado una teta en su pita, eh. Puta, niño. Cambio de ritmo de agripello y nos fuimos. No. No. Mierda, ahora. ¿A ti? Ah, no te has tocado. Bueno, pero puedo hacer una... Pum, ¿sabes? Sí, un algo. Claro. Uy, no he pegado. Cuidado. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Bueno, dentro lo cabe. Uy, qué suerte. Sí. Algo que podría haber salido, no te lo iba. Ahí va a pasar. Dios mío, qué duro está, tú. Te chetas. 100%. Sí, sí, sí. Cuéntalo. Le he llegado a hacer el 50 y sí que se lo gano, sí. Me ha pegado. Aparece por ciento medio. Lo puedo entrar, lo puedo entrar. Sí. ¡Ana, Manuja! Ahí no hay. Está muy bien. Aparece, por favor. Gracias. ¿Bien? Ahí voy. ¿Qué cojones eso? No lo puedo. Estoy muy lago, eh. Ya estoy de trabajo. No lo intento entrar. Sí, sí, sí. Está bien. Es una catapulta que yo... Muchas gracias afición. Fuiste por aquí todos. Vale, bueno. Grande, Manuja. Agradezco por el Prime. Aquí como se me escapa el TikToker. ¡Ven aquí! Aquí sobró. No hace falta que... No, ya. Es que he escuchado a alguien y pensaba que era el verco. Era tú. Está bueno. No, por gusto. A ver si me ha tiempo. Está yendo un poquillo raro el juego. Estoy viendo un Worldpack medio tarde. No sé por qué. Es que he guardado ya. Está ya. Está ya. Está detrás. Ni la has movido. No, no, no le da, no le da. No es más. Vale. Te lo ha pillado ahí. Te lo he movido. El HoltB. Le ha pagado un HoltB. Tengo que hacer dos follas. ¡Que bien Torres, que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Llega, llega. No quedas en el mismo. Ah, estamos bien. No, ¿o qué? Se podría entrar de una. Vaya flicazo tú. Lo ha hecho bien, la verdad. Es que se ha chetado ahí. Es cara de manuja por el Prime. Pero si tiene 12 horas en dos semanas. No juega ni pagando tú. ¿Usted tío? ¿Cómo? Vete para atrás. Oh tía, cabrón. No me va a engancharlo, lo sabía. Se la come. 100%. Muerto. ¿Qué pasó? Pues que el tío es un picado y está aquí toxiqueando otra vez. Pero bueno. A mí me está dando contenido este pavo. De hecho aquí, go. Deja a la izquierda, se puede. A seguir. Pero bueno, menos mal porque yo creo que no llegaba. ¿Otra? ¿Medio? ¿Qué pasa, friso? ¿Es que se nos da pillas? Vaya. Qué pena más grande. Por querer ajustarla para que no metiera. Está para meter. O sea, para que no pase la parara. ¿Qué pasa, friso? ¿No? No. 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 Voy. Es un tanque eh. Tengo que pagar. No le he dado. Ya, ya. No sale. No creo que lo pueda meter Pepo, no. No tengo. No se va del partido. Que eres un puto payaso. Un puto payaso es lo que es. No el tiktoker, el tiktoker no ha dicho nada eh. El compañero. Calentito para casa. El judepollas. Qué haces tío, 400 api. Mejor, una free win bro. Va a llegar tío. Venga, si da pena algo de apoya tú. Nada, pensé que, ostia. A la tira, padre. Y me bumpea. Y por eso no he llegado. No he empujado, no se si le va a dar. No se si le va a dar. Vale. Ah, no llego. El tapo llego así que. Pilla eso. Dejala si quieres, déjala. Me ha propuesto. Le he intentado bumpear. Tengo cargas. Pero vamos a ver. Pero como no le he flotado. He intentado hacer un pancaque optimista, de verdad. Pero como no le he flotado. O sea, le has pegado a noche y les han movido. O sea, le has pegado a noche y les han movido. No me lo podes diga. Venga, estás niño rata tú, en mi puto directo. Se va a ir pero me van, vamos. Jode la gran puta. A tomar un culo. Hijo de la gran puta. ¿Qué te ha dicho? Bueno, a ver, que me ha dado. ¿Qué te va a decir? Si lo baneas, te puedes ir viendo el directo. Es que no sé si lo tengo puesto o no. Es la cosa. Es para decirle cuatro cosas. Creo que lo quite eso. En plan para que la gente pueda verlo. Yo creo que lo tengo más baneado desde hace tiempo ese tío. No. No hay nada. No hay nada. Oye, está durísimo ese tío. Ahora, YouTube no sé si lo subiré. Pero a TikTok, vamos. Vamos. No va adentro. Ahí va. Yo no me hubes. Pues no me acuerdo cuál es exactamente, la verdad, el nombre exacto. ¿De nuevo? Sí. Serias 1, se llama. Eso. No te ha hecho pre-jam, bro. Te tiene que haber hecho pre-jam, ¿no? Porque si no me ha follado, pero de una manera espectacular. Creo que no me ha hecho pre-jam, ¿no? Más o menos tú. Bueno, sí, sí, sí. ¿Me has dicho pre-jam? Laje. No, no, es que si has dicho pre-jam te he escuchado, pero he visto a los que he hecho para el lado y… Vamos 3-0, nos hemos desconcentrado, esto no puede ser. M3-M4 o M3-M4, pues no tengo ni idea la verdad. Ahora te lo digo si quieres, pero no tengo ni idea. O sea, no me acuerdo del nombre. Ay, nos he pegado por el pedo de mi padre. ¡Ve, Tito Brian! Espera por el tiro, no, guapísimo. Aquí vuela todo super rápido, ¿no? Ya falla el boost. O sea, está despendido, no lo sigue. No, ve. Nueva gol, ni una por meter tú. Mano mal. Que tras los nazis son por nuevo mapa, nuevo pase, como siempre. El coche es bastante decente, la verdad. Y por un poquito más. Mucha de grapo, como siempre. La podría haber marcado. No lleva a parar. ¿Qué estás? Te has chatao, eh. Nada, por culo. Le he dado un toquecito más para arriba antes de hacer eso, pero bueno, me sirve. Tú sabes mucho, eh, Bemi. Síguela, síguela. Píllase tú. Vaya pepo, tú. Me lo cargo. Pau de puta, qué cerweada, tío. Pero vamos a ver. Qué cerweada, tío, de verdad. Todo porque se me ha puesto a escoltarme, tío, de verdad. Pensaba esa la vez que vaya al flip. ¡Saudo, bacano! Es Kidbox Octane, este coche, sí. ¿Puedo cargar? No voy a dar el turbo. No lleva esa, no se puede estar. Bueno, bueno. Echa que va fuera por un momento tú. Y yo que sé bacano, bro. No soy adivino. Pero que viene a por mí, que vamos, que le va la vida en ello. Es que sí, ya lo veo, eh. Limpos, eh. Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia. No, 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 desgracia, desgracia. No me lo puedo creer, bro. Voy a pegarme, tío. Mata dos, mata dos, mata dos. No puedo ir a pegar. No puedo ir a pegar. Por favor, está low. No voy, no voy, no voy. ahora voy a abrir a nene por whatsapp y le voy a decir bacano57 te esta diciendo que hagas directo ahora voy es lo que deberia adaptarte de hecho ahora mismo me ha pillado el turbo y todo sigue no puedo con todo eh me ha faltado me ha faltado y saltar un poquito por el cumple de marta hola guapo y mi nenuco hola ricky lo mismo digo pues yo que se no se donde estará entiendo subida la peino como morata nada es que no le puedo pegar o para ti ya por eso venia el otro mirale no ese es el ayuboki versionificado madre mía no se engancha bro que locura te va el otro bueno no tiene boost eh mantiene con dos cojones bueno madera gol si no eh ya ya te va el otro menos mal he hecho un mannequin challenge bro a veces funciona si venga venga que te jodan por intentar hacer una strat que seguro que era una strat si si obviamente que era una strat mira el otro donde ha ido pero vamos muy triste me hago ilusiones porque la cámara se te mueve para ver donde spawneas y parece que vas a spawnear pero no eh ya ya spawne y se ha tomado por culo no pues no eh se ha apagado porque me la que tiene hace otra vez esta viniendo a matar el tio este open? si para ti bien 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 me gusta lo que veo ahora lo enseño a Andres entonces como estamos no se que decirte bacano eh calma chelola y el otro se me escapa oye buen pase bro no me parece que hay un bompeo medio goal en fin hay aun moderador me hace el slow y me ha pillado todo turbo Estamos en un aprieto ¿eh? Podríamos decir. Nooo, nada Adel. ¿A mí? Ahora que me ha prejampeado mi colega. Oh, quería peinarla como Morata. Está fuerte tú también ¿eh? No estoy más fuerte que él, la verdad. A ti sí que está fuerte. Pero puedo con todo. ¿Elena? ¡Elena! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Chuy! Ah, borrar el mensaje que ha puesto bacano. Es el de top 1 México y eso. Porfa, a mí. Sí, claro. Mira esto. Sí, sí. Observo. Mira, mira. Mira, mira. Estigo mirando ¿eh? Mira, mira como te deja un open, bro. Qué falso. Ah, me va. Me lo ha pelado, la verdad. ¿Te sorprendo? ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? ¿Lo veis? Sí. Ahí está, sorprende. Lo ha parado tú. Vaya mierda de toque está, que tira para atrás. Ya llega 100%. ¿Qué te hace eso por mí? ¿Pero quién es o la arera este, tío? Que me ha filiado. No sé, vaya puta mierda de tiro tú. Vaya puta zik, bro. Vamos. Vendré a haber controlado. No voy a acompañar, eh. Voy a hacer la de ella. Vamos, bro. Vaya para atrás, tú. No va adentro. Va meto, va meto. Menos más. Tupo con todo. Buenas, Ricky. Mil de torres sin anuncio. Mira, Pedro. Pensaba que me he chupado cuatro o dos de durex. Va bueno. Qué bien. Pues claro. Encima que te he enseñado que siempre hay que usar protección. No te quejas. Pero vamos a volver. Estoy jugando, eh. Estoy buscando cosas, eh. Y ahora estoy encontrando, eh. Estoy buscando cosas... Lo que os he enseñado ahora mismo ahí no lo debería hacer. Venga, sí. La parago de apolla. Me ha chocado. Allá voy. Párate, se me ha tirado. Párate, que me había tirado, tú. Allá me había ido todo dentro con cero de gusto. Dile que le quito polo para el pan de protección. Pero eso, ¿quién? Pero como que hay que hacerlo, pero no, no. Ya lo he hecho, ya. Lo vas a ver en YouTube ahora a las nueve. ¿Qué va a hacer este tío? Porque mi editor es tu Basto Furious. Cuidado. Te da el otro lado para atrás. Cuarta. Para las nueve estará, Emi. Sí. No tengo Google, bro. No sé si has visto mi circuito. Ya. Ah, perfecto. A ver, normalmente subeditario dos vídeos, eh. Pero como estoy en directo y Emi me ha pedido que me hagas el favor. Pero vamos. Lo que queremos. Ayuda. Es muy útil, Viko. Es la polla. Las mejores que han metido por ahora, desde el Boosty o desde la demo, y es de diez datos. Estas bien, bro. No. Necesito vendas, la verdad. Y un chuchu. 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 A mí también, por favor. Un chuchu. Necesito a bot aquí. Joder. Yo vi en Epic Games. A ver, bien en meter alguna mejora, pero es que aún queda mucho. Ya. Están muy lejos. Ahora están empezando a hacer alguna cosa bien. Alguna. No, por eso nos tenemos que conformar. Que nos han hecho muy mal durante mucho tiempo. Sí, la idea es tenerlo en el 0-0, porque cuanto antes, bueno, menos tiempo haya, ¿sabes? Antes puedes ver dónde apareces. El virus es tontería, la verdad. Ya sabéis que gente se lo pondrá al máximo. Si, no, en plan, como que quiere que esté a sus límites de reacción, ¿sabes? A ver, a ver. He tirado tu. Nada más. Bueno, yo tardo en bajar un poquito. He hecho un poco de tiempo. Me ha aparecido ahora de boost. Tengo un peón. Os lo digo. Sí, que sería el mejor. Es el mejor. Además la mete, eh. Joder, es que no le he un peón a nadie. Muy bien, Sergio. Va muy bien el coche ahora. Qué caja, ¿eh? Qué caja, ¿eh? Qué caja. Es que no me han empujado, tío. Cuidado, tardo en volver, eh. Lo aguanto un poquito. A mí me hace backflip. Me mataba. que bien torres, estamos impecables, imparables, estamos vamos impolutos, todo lo que empieza por him, inmortales no eh, inmortales por lo que sea